Amigos de Marchi TV, nos encontramos en la fiesta del Cordero, impresionante, previo a las elecciones. Peteco, Carabajal, acá en Mar de Coa, un nivel internacional. Vamos a bailar folclore, vamos a comer cordero y vos lo vas a disfrutar por acá, por Marchi TV. ¿Siempre escuchaste a Peteco? Sí. Contame, ¿dónde son? De Santa Clara del Mar. ¡Qué grande! Por ejemplo, la fiesta del Cordero, ¿con qué la asociás vos? ¿Con festejo, con tradición, con qué? Tiene todo un poco, un festejo, tradición, todo un poquito de tiempo. Familia, tradición, tranquilidad, goce, buena música, buena gente. ¡Qué bueno! Tranquilidad principalmente, están los chicos jugando en la plaza, ningún problema. Les quiero comentar que estuvimos en el desfile disfrutando por esos hermosos caballos, esas agrupaciones de todo el partido de Marchiquita que están aquí representando toda la tradición de este hermoso partido que es Marchiquita, la fiesta del Cordero, Marchi TV. Cristian, todos presentes. Cristian, todos presentes. ¡Gracias! ¡Gracias!